Hola que tal, aquí es Belancarón por nuestro canal Boyicao y estamos en el Minecraft de Playstation 3, estamos en el mundo de Boyicao, en el mundo de los trofeitos y aquí tenemos un nuevo suscriptor, DC3Chris Hola que tal, y bueno viene también para sacarse el platino y algunos trofeos, nos va a decir los trofeos que le faltan Y bueno me faltan 3 trofeos que son la calavera, la poción y matar al dragón Vale perfecto, bueno pues vamos a aprovechar que es de noche y a ver si podemos verte para adentro Baja aquí abajo y cógete lo que hay aquí en el cofre del medio, todo lo que hay ahí es para ti Bueno Yo te voy a dar ahora Vamos a ver Yo creo que teníamos por aquí cristal para las pociones, si tenemos aquí Y tenemos un cubo Vale te voy a dar el cristal para hacer las pociones Toma aquí tiene, mira Esto ahora te viene aquí Y aquí tiene esto de las pociones Ponlo ahí Y a ver que te pide Mira aquí hay por ejemplo Crema de magna Hay bola de limo Hay ojo de araña Para hacer las pociones Toma Por si te hace falta El momento que haga la poción ya coges la poción y te saltará el trofeo La poción ya coge en los que se割amos Ed fruta Qu settla La poción ya coge en los ojos eso no me ha saltado ahí sabes, ya, gracias bueno pues vamos a ir al mundo finalizador vente para acá y vamos a hacer el de matar dragón el de entrar en el mundo finalizador si lo tiene? si, si, si lo tengo ya, pues métete para acá, para adentro vale, voy a poner aquí las escaleras para poder subir y ahora cógete cógete de este cofre, cógete los dos paquetes de flechas y te coge todas las escaleras de madera todas? si, todas cógete todas las escaleras de madera y ahora tú sabes cómo se mata el dragón, no? eh, más o menos mira, te comento desde aquí con la flecha nos vamos a poder cargar los dos cuadraditos estos que son los de estos de energía ajá que es lo que repone la energía del dragón cuando lo mata lo veis? ya tenemos uno cascado ahí va, disparale aquel ahí está y ahora esto que está de aquí arriba es que partí una reja porque están recubiertos con una reja pues que están aquí si, esto de aquí arriba entonces como el dragón está por ahí metele la escalera de madera por aquí para arriba y te lo carga y me voy para arriba por aquí por este lado y después baja por la escalera la escalera la deja ahí porque escalera tiene de sobra ten cuidado al destruir lo que explota y ten cuidado no caerte que te mata bueno venga yo me voy a cargar este de aquí y ahora desde ahí si te puede cargar uno de los cuadraditos que hay ahí enfrente si llega con el arco este me lo cargo ya no sé que es lo que me estaba de tirar EH el que? algo me está tirando el dragón que dispara fuego que dispara bola de fuego ajá ajá mira mira lo ven que dispara el hijo de perra no llega ¿no? yo tampoco llego desde aquí tío ajá que cuidado no te vaya a caer para abajo que te mata eh bueno eh mira ya ha caído uno de aquí estoy muy lejos tío de aquí no voy a llegar bueno pues subiremos bueno pues subiremos si no pues pon la escalera de madera y sube arriba tío con mucho cuidado para arriba y te lo carga espadazo y desde arriba te carga el otro ahí va desde ahí arriba te puede cargar el otro con la flecha venga pues vente para abajo con cuidadito y ya espera que el dragón se coza aquí y empieza a dispararle flecha mira ya lo tengo aquí y esquiva las bolas cuando está volando las bolas de fuego que dispara ahi va ahora vamos a dispararle otra vez no le dispare el flecha cuando está volando porque al final pierde la flecha y no cuidado cuidado esquiva eso claro esquiva las bolas esas esas bolas no se pueden pegar pues la verdad que no lo hemos intentado porque es que cada vez que te pega una bola de esas te deja te deja listo te quita bastante energía bueno ya está este va a caer pronto te cuida también con el fuego ese que dispara ahí lo tenemos otra vez otra vez se va a caer ya me está matando oh si ya me quedo sin flecha con la espada le voy a dar ahora yo tengo más no tiene flecha pues con la espada te voy a poner aquí escalera ahí puedes subir arriba ah que me ha dado tu flecha no si vale vale cuanto a él le seguiremos dando me la ha comido de del tirón vamos enterita ah si se pueden pegar una pregunta a ti no te laggea el fuego o si como si te está laggeando laggeando ah o sea que se queda trabado a veces no no a mi no va bien la ahí está ahí está este va a caer ya este va a caer ah no me he matado ya cayo yeah venga vámonos voy a poner aquí una escalera para subir y la escalera aquí aquí venga venga métete para dentro y pasa de las letras las letras ahora si está laggeando ahora si está lo conseguí venga ahora ya el que nos falta es el de el de la carabela yo creo que está haciendo de noche te voy a dar las flechas que yo tengo para que no te falten flechas toma y yo me voy para acá y te voy buscando una carabela ahora te ponen en el sitio yo voy buscando aquí una carabela mira aquí tenemos un zombi ahora es que me estrellaba que no saliera ningún bicho tío venga aquí hay un creeper ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo ya una carabela! ¡Y un zombi! ¡Hay un creeper! ¡Cárgate al creeper con el arco! ¡Y una araña! ¡Madre que la parió! ¡Han salido estos! ¡Los que no han salido antes han salido estos! ¡Poniestrar a un zombi! ¡Me cago en los muertos de Nero! ¡Voy para allá con la carabela! ¡Bueno! ¿Quién encontraste? ¡Ya tengo aquí! ¡La tengo aquí! ¡Ahí se acerca y la puedo tirar para abajo! ¡Vale! ¡Ya la tengo aquí colocada! ¡Para abajo va! ¡Ya! ¡Ahí la tienes! ¡Un poquito más a tu izquierda! ¡Ahí un poquito más para abajo! ¡Justamente ahí pero un poquito más para abajo! ¡No! ¡Ahora a la derecha! ¡Ahí la ha dado! ¡Ahí la ha dado! ¡Apunta al mismo sitio! ¡Ahí! ¡Ya la tienes! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Pues ya tenéis que saltar trofeo! ¡Sí! ¡Ya me he saltado! ¡Vaya! ¡Pues ya lo tenemos! ¡Sí! ¡Tengo los dos! ¡Ahora te ha saltado! ¡Ahora te ha saltado de los 500 metros y el de la carabela! ¡El del platino! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Todavía te ha saltado! ¡No! ¡Ya! ¡Todos! El baile del trofeito, nananana, lo ha sacado el platino, ey, ey, nananino, nananino. Esa, pues nada, otro suscriptor más que se ha sacado el platino. Bueno, pues la prueba de valentía, aquí estamos. Vamos a ver para dentro. Que se nos olvidaba hacerla. Aquí tenemos los que han caído. Y a ver si tú la pasas y si no, por tu nombre irá al muro de los fallecidos. Espero que no. Ahora ya lo que tiene es que quitarte la armadura, quedarte con la espada nada más. Comprueba que la energía la tiene a tope. Y ahora cuando yo te diga, posarte al foco. Vamos a ir creando aquí algunos... Vamos a ir creando aquí algunos... Que espera que se regeneren. Venga, poquerón. Venga, poquerón. ¿Qué lo pone? Solo con la espada. Uy, ya van saliendo, ya van saliendo. Espérate, yo te aviso, ey. Bueno. Solo con la espada, claro. Voy a ir moviéndome para que vayan saliendo. Ahí tenemos uno. ¿Ya entro? Espérate, todavía no. Todavía es foco. Sí, todavía no. Todavía es foco. Y que bueno, cuantos más. Y esto es lo que hace que lo enrabia más. Es poner rabioso perdió. Voy toreando y se ponen rabioso. Venga, pues prepárate. Ya. Ahora. Venga, cuando tú quieras. Ya. Damn. Bueno. ¡Al ataque! No puedo, no puedo, no puedo. Me van a matar. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No. Damn. Mira. ¿Qué te dije? Ah. No puede ser. Claro, esto es mucho zombi para. Ya entendí cómo es que. Hay que matarlos. Hay que matarlos, claro. Lo que pasa que cuesta. ¿Bajo? No, no. Ya voy yo para arriba. No te preocupes. Ah. Pues nada. En el próximo vídeo verás tu nombre ya aquí. Como el que ha fallecido también en el fozo de los Walking Dead. Y bueno, pues decirlo de siempre. Si os gustó el vídeo, un me gusta. Si os suscribís mucho mejor. No olvidéis de visitar nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro Twitch con los directos de la PS4. Y bueno, venga, se despide Chris. Bueno, adiós. Suscríbanse. Venga, hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.